En el Banco Popular lo sabemos, por eso queremos que la suya sea realmente suya. Con vivienda fácil, le damos préstamos a su alcance para comprar el onde o casa, construcción, remodelación, ampliación o comprar hipoteca, y se dotamos con cuotas accesibles. Banco Popular, préstamos a su alcance. Indufon incorpora en sus telas Mosquito Free, un descubrimiento desarrollado y probado en reconocidos laboratorios europeos. Un escudo protector que reduce las colonias de sacudos e inofensivos.